Música Bien lo pueden mirar ustedes Me pregunto si en el PS3 es lo mismo O en el Xbox Habrá que jugar en ellos Ok ¿Samaña? ¿Qué nombre es ese? ¿Por? ¿Por qué Samaña? ¿Por qué no tienes otra opción? El comandante me pidió que te diera esto Es un manual de campo que te ayudará a sobrevivir ahí Manual de gorila El manual de la gorila contiene videos de formación e información útil para nuevos miembros de la red Parkinson Pulsa para continuar Bienvenido a la red Parkinson Empezaremos por lo más práctico En Marte hay seis sectores poblados Parker, Dash, Badlands, Oasis La zona de fuego libre Bien Todos controlados por el Air Defense Force Nuestro objetivo Es liberar los seis sectores que expulsan al EDF de un planeta No hay un problema El EDF es una organización militar profesional Tienen el dinero La formación y las armas necesarias para acabar con nosotros Los saltos directos son un suicidio Tenemos que dañar un conjunto cero Atacarles cuando menos se lo esperan Destruir objetivos de gran valor Y después unir Si en algún momento necesitas esconderte del EDF Reaprovisionarte de munición O seleccionar un conjunto de armas diferentes Hay pisos francos repartidos por todo el mundo Los pisos francos disponibles aparecen marcados en tu mapa Muy bien explicado Nosotros no tenemos acceso a las mismas líneas de suministro que el EDF Podemos robarles las armas, pero no es suficiente Sam es una ingeniera que trabaja para la Red Pass Se las arregla muy bien improvisando armas a partir de explosivos para minas y herramientas industriales Pero necesita materias primas Y ahí es donde entra la chatarra Después de destruir cosas, a menudo verás chatarra en el suelo Recogela y llévasela a Sam Cuanta más chatarra le des a Sam Mejores equipos hará ella Los edificios abandonados son grandes fuentes de chatarra Al igual que esas estructuras de alta tecnología del EDF Acaba con esto y lleva la chatarra a Sam Y ya está todo explicado Vamos a continuar Esta es la tabla de mejoras Cambia la chatarra que hayas recogido por mejora de armas Las armas a ayudar lasしか cco Las positivity están atacando Compia la chatarra No está muchas personas Arriba la chatarra Opio la chatarra No está mucha tagla No donde la chatarra Hubo una chatarra Todos los edificios ghost chicos Los edificios todos los edificios Suscríbanos Los navegores Todos los cierren Que lo firme Gracias por más Mejores Carga de armas Por lo tanto no tengo nada más Esta es nuestra antigua base de operaciones Hay que despejarla antes de que el EDF la descubra Ahora hay que cubrir nuestras bollas Si estás familiarizado con las demodiciones A lo mejor puedes ayudar Debemos destruir este edificio Vuela todo lo que el EDF pueda relacionar con los otros ¿Podrás ocuparte de ella? Claro que sí Claro que podemos Si no podemos Pues volvemos a intentar algo Este juego es parecido a Grandes autos Gran robo de autos Se da un tope más o menos Cuando pusimos resistencia apareció el EDF Fue una masacre Lo siento Encontré refugiados de otras colonias y fuimos creciendo Dos manos se unió poco después Dan siempre tuvo ese problema No se perdía una lucha Si hubiera habido más como él habríamos tenido una oportunidad ¿Podríamos llevar esto? Vamos a ver Si se apagamos ¡Gracias! ¿Dónde es? ¿Vamos aquí? ¿Qué hará? Los gráficos también eran bien No sé que se iba a mirar peor, pero no sé si se me va a mirar Aquí vamos a ver qué tengo que hacer ¿Qué tengo que hacer? Mierda Mierda Mason, una unidad de NDF va hacia ti, dante Freysa y acaba el trabajo ¿Sí? Dijiste que sería fácil Vale, estoy en la base Bien, haz lo que haga falta para acabar con ella Hemos dejado unos tanques de combustible, puedes dispararles o poner descargas para volarlos Acá Nivel de alerta Al medio de que aumenta el nivel de alerta, el DF se mueve más hostil y huye para que el nivel de alerta vuelva a ser verde Si es naranja o rojo lo podrás guardar tu progreso Ok Voy, 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 voy Y Y Y Y Y Y Y no nos vamos lo conseguimos completado vamos a ver que nos van a dar 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 Menudo el control del SDF en el sector Se puede acumular el carro para atrás Vamos a ver donde vamos Vamos a pelear por un punto Vamos a pelear la plaza Vamos a pelear Vamos a pelear Vamos a pelear la plaza 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 Vámonos, vámonos, vámonos Párate, párate Párate, párate, párate Vámonos Vámonos Los edificios marcados con este icono clave para la presencia del DF en el sector están fuertemente defendidos, pero si los destruyes el descenso en el control es mayor. Ok Vamos a hacer otra misión Vamos a destruir otra Ahí es nuestro Vámonos ¿Alguien ha jugado este juego? ¿Qué les ha parecido? ¿Les gustó al final? ¿Alguien ha terminado? ¿Alguien ha jugado? ¿Alguien ha jugado? ¿Alguien ha terminado? Pueden dejar su comentario, si quieren ... ... ... ... Glitch y y y y y y y y y ¿Vale? Me atropelló Correle, correle Correle, correle Correle, correle Correle, correle, correle 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 Acabo de ver cómo está ahora ese niño, ¿por qué no ha hecho nada?